De acuerdo con Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, los 389 millones de dólares aprobados por la Asamblea Legislativa para Emergencias serán distribuidos de la siguiente manera. 212 millones serán destinados para devolver las asignaciones presupuestarias que se gastaron en la transferencia monetaria de los 300 dólares que fueron entregados a la población. Además, 53 millones para el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres que servirán para cubrir las primeras necesidades de la emergencia con la tormenta y otra parte para la pandemia del COVID-19. Y los restantes, 116 millones de dólares que serán destinados para las alcaldías. Como parte del 30% de los recursos que servirán para ambas emergencias. Así lo lo puso la Asamblea Legislativa, así dispuso la Asamblea Legislativa y con esos recursos pues también los municipios podrán garantizar asistencia para la población más vulnerable en estos momentos. El titular de Hacienda también informó que para la emergencia por lluvias ya se habían destinado 15 millones de dólares para las atenciones. Esos recursos están siendo utilizados actualmente, seguramente se van a requerir más y en las aprobaciones legislativas que se den en la Asamblea del Financiamiento va a haber que incorporar un nuevo destino. Y ese nuevo destino será, digamos, la necesidad de atender los recursos efectivamente para la emergencia por riesgo de desastre. ¿Y esos 15 millones de dónde salen? Esos salen de recursos del Ministerio de Hacienda. Fuentes también pidió a la Asamblea Legislativa agilizar el proceso de ratificación de los recursos que ya se obtuvieron de los 3 mil millones de dólares. A pesar de todas las gestiones que hemos hecho, la Asamblea Legislativa aún tiene 600 millones por aprobar en la Comisión de Hacienda, que deben pasar tres vueltas. Es decir, tiene que pasar la primera vuelta para poder firmar y autorizar el contrato de préstamo, la ratificación y la asignación presupuestaria. Además sostuvo que se debe hacer un análisis de la distribución de los recursos para los municipios, tal como lo han pedido algunos alcaldes. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.